Gracias a los que aplaudieron Oiga, atento, que buenos animales Bueno, estamos contentos Vamos a pedirle a mi amigo y a mi otro amigo Que se vayan a cantar una piecita cada uno Venga, mi amigo Daniel Dani, Dani Vamos a darle un aplauso a Daniel Que nos ha estado complaciendo en esta noche Un gran cantante de música urbana Que tenemos el gusto de tener hoy acá Daniel, ¿cómo lo has pasado? Sí, sí, sí Sin audio Te quiero con el corazón Súper bien, súper bien Agradecido con la gente de La Terraza Porque de verdad nos han recibido muy bien Y con el programa El Gordo Regalón Porque que siga regalándose más Sí, que deberían regalar algo para la gente de acá Sí, sí, sí Bueno, ahora cuando venga el otro cantante Vamos a hacer el mejor regalo que hacemos Todas las noches aquí, Marito Todas las noches damos un gran regalo Aquí los dejamos Gordito, con esta me despido ¿Cuál es la pieza? Dígale Se llama La Culpa La Culpa Sí, La Culpa Imagínese por dónde anda más o menos la canción La Culpa La Culpa la tuvo ella ¿Te conquistó? No, la culpa la tuve yo Ah, la culpa la tuve usted Sí, no me diga Sí Y aquí está El DJ Teto Lo manda a la mama Y eso dice así Así No, esta me despido mi gente Prometo yo no volver a buscarte Baby, mucho menos recordarte Aunque en el fondo me duela Sé que ya no hay manera De que tú me quieras Aunque yo me muera por besar tu piel Sueño que soy contigo y recorro tu piel Yo sé que sin ti mami voy a enloquecer Yo sé que la cagué, baby, perdóname Yo quiero volver contigo, amor Y de nuevo sentir tu calor Deja el orgullo, baby, por favor Que eso solo es entre tú y yo Yo quiero volver contigo, amor Y de nuevo sentir tu calor Es que yo no soy nada si no estás conmigo La culpa me mata y Dios es testigo Prohibido recordarte Pensarte, extrañarte Aunque en mi cora no quiero olvidarte El aroma de tu piel en mi cama Tú dejaste Y eso a mí me duele Porque yo no puedo ni tocar Baby, tú y yo Sé que somos tal para cual Pero uno falló Y el atrepezo yo Eh, que nunca te valoro Perdóname, sé que fallé No pensé que eso Iba a doler Nena, vuelve conmigo Oh, porque te necesito Oh, aunque yo me muera por besar tu piel Sueño que soy contigo y recorro tu piel Yo sé que sin ti, mami, voy a enloquecer Yo sé que la cagué, baby, perdóname Yo quiero volver contigo, amor Y de nuevo sentir tu calor Deja el orgullo, baby, por favor Que eso solo es entre tú y yo Yo quiero volver contigo, amor Y de nuevo sentir tu calor Es que yo no soy nada si no estás conmigo La culpa me mata y Dios es testigo Ve tu foto en el Insta Haces que te insista Yo sé que tú eres masoquista Me gusta sufrir, pero él igual me ama Yo sé que te pregunto si hay otra en mi cama Perdóname, sé que fallé No pensé que eso iba a doler Nena, vuelve conmigo Oh, porque te necesito Oh, aunque yo me muera por besar tu piel Sueño que soy contigo y recorro tu piel Yo sé que sin ti, mami, voy a enloquecer Yo sé que la cagué, baby, perdóname Yo quiero volver contigo, amor Y de nuevo sentir tu calor Deja el orgullo, baby, por favor Que eso solo es entre tú y yo Yo quiero volver contigo, amor Y de nuevo sentir tu calor Es que yo no soy nada si no estás conmigo La culpa me mata y Dios es testigo Magic Anna Bits Daniel Dizzy Y la industria Muchas gracias, mi gente Con un placer Haber compartido esta noche Con todos ustedes Que bendiciones Y ese fue Dany Y Dani, 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 Dani Se nos va Dani Con un placer Que bendiciones ¡Gracias por ver!